La Secretaría de Gobierno del municipio de San Gil, en asocio con otras dependencias de la Alcaldía, efectuó otra jornada social con la ahora denominada población de vivienda no formal, antes habitantes de calle. Llevó a cabo una jornada con los habitantes de vivienda no formal, mal llamados habitantes de calle. La Policía Nacional, con la Oficina de Gestión Social y la Oficina de Secretaría de Gobierno, realizaron una jornada especial, esta se llevó a cabo en el estadio El Palomo Silva, de la Villa Olímpica. Allá fueron llevados los habitantes de calle, se les prestó atención en cuanto al baño, al aseo personal, peluquería, se afeitaron, se les entregaron elementos, ropa nueva, zapatos, pantalones, camisas y se les dio también un refrigerio. Y, lógicamente, también se les invitó para ver quiénes de ellos querían retornar a su sitio de origen para poderles colaborar económicamente. También se hizo una caracterización para ver cuáles de aquellos que se atendieron el día de hoy no se encontraban dentro del censo que está realizando la Oficina de Gestión Social. Pienso que la jornada fue un total éxito. La Policía Nacional desplegó bastante cantidad de personal para llegar hasta los cambuches, hasta los sitios donde ellos dormían desde las 3 de la mañana para poder conducirlos, para poder llevarlos. No se trata de llevarlos a la fuerza, se utilizó simplemente que por voluntad propia cada uno fuera hasta allá. Vieron muy bien la jornada y hubo buena afluencia de habitantes de vivienda no formal en esta jornada que para nosotros fue un éxito.